Que cuando el hombre en la tierra no te respalda, aleluya, tú tienes el respaldo de Dios, tú tienes la honra de Dios, aleluya. Así, Gloria Jesús, como Dios le dijo a muchos de sus hijos, camina porque yo voy contigo, a su nombre sea la gloria. Dios te bendiga, chalón, chalón, Adonai, que la paz del Eterno esté sobre ti hoy y siempre. Estamos en tu programa Excelencia Cristiana Televisión, en su segmento La Hora de la Unción, donde el Espíritu Santo tiene palabras de Dios para tu vida, donde yo sé que Dios te va a direccionar de una manera sobrenatural. Así que comparte este video, envíaselo a tus amigos, ya que este video lo ven personas a nivel nacional e internacional. El mundo entero está escuchando Excelencia Cristiana Televisión, porque Dios está direccionando a la gente, Dios está llamando a la gente a su presencia, a la intimidad. Y hoy tenemos un hombre con una palabra de Dios, con una trayectoria, un joven que se está levantando con palabras reveladas por el Espíritu, con palabras de dirección, con palabras, Gloria a Dios Santo, que te van a animar en el Espíritu para tú avanzar. Vamos a dejarlo para que él se presente, mi hermano. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga nuevamente, profeta. Para mí es más que un beneplácito, amén. Es una honra estar con ustedes acá. Gloria a Jesús. Respondo al nombre de Jeffrey Santana. Siervo por la misericordia del Señor. Amén. Aleluya. Estamos, Gloria a Jesús, bajo la cobertura del pastor y ministro Luperio Sánchez. Gloria a Jesús. Amén, amén. Poderoso, poderoso. Así que acomódate en el lugar que estás. Pon atención a la palabra para que no se te pueda escapar el pan divino que Dios tiene para tu vida. Porque es un pan para que tú lo sabores. Yo sé que hay una unción, una presencia que te va a llenar, que te va a tocar ahí donde estás. Aleluya. Porque el hombre que está aquí es un hombre de intimidad, un hombre que busca al Señor. Y sabemos y creemos de que el Espíritu Santo de Dios está con él. Así que sin más preámbulo, vamos a dejar por aquí al ministro. Fluye, líder. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor. Que Dios nuevamente bendiga esta audiencia. Bendito es el eterno. Aleluya. Que Dios bendiga a todo aquel. Gloria a Jesús que está conectado con nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Inmediatamente. Gloria a Jesús. Quiero ser un poco explícito con esto. Gloria a Jesús que voy a ministrar en esta preciosa tarde. Y quiero, Gloria a Jesús, que todo el que está ahí conectado habrá su Biblia. Bendito es el nombre del Señor. En el libro de Mateo, su capítulo 13, a la altura del verso 57. Bendito es el nombre del Señor. Libro de Mateo, capítulo 13, a la altura del verso 57. Bendito es el eterno. Aleluya. Y esta por ser palabra de Dios se estará leyendo bajo la eterna comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dicen así, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Gloria a Jesús. Padre, gracias a Dios por tu palabra. Padre, que fueron leídas. No te pido, Dios, que la bendiga porque ellas son benditas. Padre, en esta hora me pongo en tus manos. Yo te pido, Dios, que mientras yo ministre tu palabra, Padre, tú hables a los corazones. Padre, algo entiendo y comprendo es que la gloria y la honra siempre serán para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el nombre del Señor. Bien, profeta. Gloria a Jesús. Acabamos de leer en el libro de San Mateo. Gloria a Jesús. En el capítulo 13, a la altura del verso 57. Gloria a Jesús. Y el tema, gloria a Jesús, bajo el cual queremos, aleluya, exaltar en esta preciosa tarde, es bajo el tema, el poder de la honra. Bendito es el nombre del Señor. Hay gente, profeta, que todavía no ha entendido esto. Bendito es el nombre de Jesús. Hay gente que todavía no ha comprendido que en la honra hay poder. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y algo me impacta, gloria a Jesús, profeta, y es que cuando vamos a hablar de honra, bendito es el nombre del Señor, utilizamos un término griego y este término tiene que ver con la palabra timao. Bendito es el nombre del Señor. Es hallar, aleluya, compasión en alguien. Alabanza al cordero que vive. Es hallar gracia en alguien. Bendito es el nombre del Señor. Y me impacta esto, alabanza al cordero, porque para estos tiempos es algo, gloria a Jesús, el cual hemos perdido. Alabanza al cordero, ¿por qué? Porque no estamos honrando a los hombres y a las mujeres de Dios. A su nombre sea la gloria, porque todavía, profeta, no hemos entendido y no hemos comprendido, gloria a Jesús, el poder que está en esto. Alabanza al cordero. Y algo me impacta, profeta, y me llama la atención. Fluye. Y es que cuando Jesús nace, amén. Alabanza al cordero. La palabra dice, hermano, que él no pudo ni en su propia ciudad hacer muchos milagros. ¿Por qué? Aleluya. A causa de la incredulidad, porque tenían poca fe, profeta. A su nombre sea la gloria. En su propia tierra, a donde él había nacido, profeta, no lo honraban. Bendito es el nombre del Señor. Y es impresionante esto. ¿Por qué, gloria a Jesús? Usted me dirá a mí, gloria a Jesús, ¿cómo? Usted que nace en una ciudad y en esa ciudad no se le tome a mérito. Bendito es el eterno que vive. Pero el Espíritu de Dios, ministrando una palabra recientemente. Aleluya. Me decía, Ico, tienes que entender que no en todo lugar tú vas a caer bien. A su nombre sea la gloria. Porque es que hay palabras, Andy, que tú cargas y que tú portas. Bendito es el nombre del Señor. Que probablemente van a provocar deshonras en otro. Aleluya. Pero vas a caer en honra ante los ojos del eterno. A su nombre sea la gloria. Y la palabra nos enseña y nos dice, gloria a Jesús, que no hay profeta sin honra. Alabanza al cordero, sino profeta, aleluya, en su propia tierra, en su casa. Bendito es el eterno que vive. Y esto, hermano, me llama la atención. Bendito es el nombre del Señor, porque aquello ha aprendido algo, profeta, aleluya. Que cuando tú das la palabra, aleluya, que Dios te manda a dar, tú nunca vas a caer bien, aleluya. Nunca vas a caer en gracia. Bendito es el eterno que vive. Probablemente alguien que está por ahí te está mirando, gloria a Jesús. Y ese alguien te va a borrecer, aleluya. Te va a discriminar. Bendito es el cordero que vive. Va a decir, ella no me cae bien, aleluya. No me gusta su forma. Bendito es el eterno que vive. Pero yo vine a decirte a ti, gloria a Jesús, que estás escuchando esto. Y vine a decirte, gloria a Jesús, que si el profeta fue a visitarte a la casa. Alabanza al cordero. Así como fue el profeta, aleluya, a la casa de la Tsunamita. Hónralo. Y prepárale un abocento, gloria a Jesús. Porque esta honra va a provocar grandes manifestaciones de parte de Dios para tu vida. Guau, poderoso. Poderoso. Mire, me gusta mucho el tema que tú elegiste. El poder de la honra. Y la honra tiene poder, gloria a Dios. Amén. Pero ahora, reprocétale, ahora aquí. Por ahí, esto puede provocar, aleluya, también guerra en ti, gloria a Dios. Pero cómo así, varón. Y tú me preguntarías, Sandy, ¿por qué la honra puede traer guerra? Sí, porque hay gente que se puede mover en envidia, gloria a Dios. Guau, sí. El infierno se puede levantar para que tú te sientas mal. Aleluya. Y cuando Jesús habla de esto, era porque la gente decía, pero ven acá, este no es el hijo de María, estos no son sus hermanos que están entre nosotros, gloria a Dios santo. ¿Cómo puede este hombre hablar tanta sabiduría, gloria a Dios santo? Y el poder de la honra. ¿Dónde está el poder de la honra? Primero, la honra tiene poder cuando la honra viene de Dios. Guau, sí. Y es una minoría para cuando el cielo te honra. Guau. Es una minoría para cuando el cielo habla de ti. Es mejor que el cielo hable de ti, no los hombres, mi alma te alaba. Porque el mismo hombre que te honra, también es el mismo hombre que puede matarte o deshonrarte. Alguien está aquí, aleluya, gloria a Dios santo. Y me gusta, gloria, porque a Cristo le hicieron como una deshonra. Y le decían, pero este no es el hijo de María. Este no es el hijo del carpintero, gloria a Dios santo. Guau. Hay gente que ni aún su familia lo quiere honrar, mi alma te alaba. Aún su familia no creen en ellos, gloria a Dios santo. Aún su familia lo están despreciando, mi alma te alaba. Pero yo te voy a decir algo. Cristo dice algo. Cristo dice a los que le hagan bien, mal, aleluya, háganle bien. Urra, va aquí, va a Zama, otro robo aquí. Así que no vengas con las mismas temáticas que ellos, gloria a Dios santo. Si ellos te están deshonrando, honralo tú ahí. Yo me voy a decir, gloria a Dios santo. Sí, sí, profeta. Mientras Saúl, aleluya, perseguía a David. Guau. David honraba a Saúl. Alguien que está quedando en el santo, mientras Judas seguía robando de los que Cristo le daba para que guardaba. Cristo lo seguía a un rambo. Alguien que está aquí. Yo veo como que el cielo ya revela lo que el mundo quiere mostrar. Cristo dice, ya no es el ojo por ojo, ni diente por diente, gloria. Ya las cosas cambiaron. Y hay cristianos como que no han... Yo siento aquí, yo siento aquí. Porque la palabra que Dios me está dando va a traer como algo extraño. Mi alma te alaba. Pero cómo así se han decidido. Porque hay hermanos, gloria, mi alma te alaba, que no han entendido qué es la honra. Hay gente que no han entendido de que Dios opera diferente. Hay gente que no han entendido de que si su vecino le está haciendo el mal, ellos tienen que hacer el bien. Ahí está el poder de la honra. Muy fuerte, Dios. Muy fuerte, Dios. Te voy a decir dónde está el poder de la honra. El poder de la honra está en la cruz. Que Cristo estando en la cruz le dijo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Cuando alguien en el mundo hace esto, comienza a alcanzar niveles. El cielo comienza a hablar de ellos. Y no estoy hablando de algo de boca, manito. Porque hay gente que hablan del labio. La Biblia en un momento dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Pero Cristo dice algo que me llama la atención. Cristo dice, este pueblo del labio me honra. Mas su corazón. Hey, baby. Hey, hello. Mas su corazón está lejos de mí. La gente tiene que entender que para que usted, hurra, vaquía, ande cerca de Dios. La Biblia dice que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Hurra, vaquía, va, zama. La Biblia te está diciendo, ponte tú como cielo y honralo. Ay, va, zama. Quítate la túnica, dásela a ellos. Hurra, vaquía. Y no es normal porque para una gente hacer esto tiene que estar llena de gloria, manito. Para una gente hacer esto tiene que parecerse a Cristo. Cristo andaba lleno de la unción. Eres el hijo, el origen del Padre. Eres el hombre con más rango en el cielo, en la tierra. Mire que me voy de aquí. Y este hombre, hurra, vaquía, honraba. Wow, Dios, profeta, esto está poderoso. Fluye. Bendito sea el Señor, profeta. Porque en estos tiempos nosotros lamentablemente hemos, aleluya, entendido, gloria a Jesús. O hemos entendido de una manera distinta, gloria a Jesús. Porque no han programado con un chique. Hemos creído que la honra es un sobre amarillo. A su nombre sea la gloria. Hemos creído, gloria a Jesús, que la honra es yo llevarte, aleluya, a un risol por tres días. A su nombre sea la gloria. Hemos creído, profeta, de que hablar de honra, gloria a Jesús. Es cuando yo te digo, Sandy, aleluya. Vamos a llegar al dealer, gloria a Jesús. Y te voy a montar en un vehículo. A su nombre sea la gloria. Profeta, alabanza al cordero. No podemos confundir esto con honra. Bendito sea el Señor, aleluya. Profeta, porque cuando hablamos del poder de la honra, alabanza al cordero. Tenemos que entender también que la honra te lleva a servir. A su nombre sea la gloria. Y hay gente, gloria a Jesús, que quieren ser honrados, pero ellos no quieren servir. A su nombre sea la gloria. Hay gente, gloria a Jesús, que quieren ver manifestaciones monetarias, jaladas. Oh, gloria a Jesús. Pero ellos no quieren ayudar al necesitado. No quieren honrar. Oh, gloria a Jesús. Y así como tú quieres que te honren, alabanza al cordero. Honra al otro. Honra a tu amigo. Honra a tu hermano. Bendito sea el cordero que vive. Escucha esto. La palabra, gloria a Jesús, me impresiona. A su nombre sea la gloria. Y nos vamos, aleluya, a la historia de mi voz. Oh, gloria a Jesús, aleluya. La palabra nos enseña y nos dice. Bendito sea el nombre del Señor. Que había un hombre, aleluya, en el Lodebar. A su nombre sea la gloria. Este hombre, aleluya, estaba en el anonimato. Bendito sea el eterno que vive. Y la palabra dice, gloria a Jesús, que por su condición, este hombre, aleluya, estaba en el olvido. Este hombre no estaba siendo honrado. A su nombre sea la gloria. Pero algo me impacta, profeta. Y es que la Biblia dice, gloria a Jesús, que de repente, gloria a Jesús, aleluya. David, aleluya, le dice así va. Oh, gloria a Jesús, cuando se levanta, aleluya, que se había quedado alguien por ahí. Bendito sea el cordero que vive. Y este alguien, gloria a Jesús, probablemente no querían honrarlo. A su nombre sea la gloria. Pero David dijo, aleluya. Oh, gloria a Jesús, este hombre pertenece al linaje. A su nombre sea la gloria. Y aunque él esté bajo esa condición, yo tengo que honrarlo. Yo tengo que traerlo a la mesa. A su nombre sea la gloria. Y yo vine a hablar contigo, gloria a Jesús. Y vine a decirte, a su nombre sea la gloria, aleluya, que cuando veas, gloria a Jesús, a un siervo de Dios, cuando veas a tu hermano, cuando veas a tu amigo, aleluya. En necesidad, aprende a honrarlo. A su nombre sea la gloria. Porque cuando tú lo honras, gloria a Jesús, aleluya. Tú estás provocando que el favor de Dios se manifieste sobre ti, profeta. Y escucha esto. Te voy a soltar aquí. Oh, gloria a Jesús. Me impacta algo. A su nombre sea la gloria. Y es que hay gente, profeta, que cuando las cosas van mal, a su nombre sea la gloria. Ellos dicen, vamos a orar, gloria a Jesús. Cuando el Eterno te está diciendo, manifiéstate con la honra. Ay, Dios mío. Mire, ahí me gusta algo. Una Pedro, varón de Dios. En el primer libro de Pedro, en el capítulo 2, verso 17, dice, honra a todos. Wow, sí. No hay límite para tú honrar. Dice, no, porque este morenito, blanquito, este que tiene cuarto. No, 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 no. Dice, honra a todos. Dice la Biblia. Wow. Y luego dice, amar a los hermanos. Dice, teme a Dios y honra al rey. Mi alma te alaba. Porque como decía el ministro, el honrar tiene que ver con servicio. Mi alma te alaba. Y la gente lo que no quiere es servir, gloria a Dios santo. Y el que sirve, Jehová. El que no sirve, Jehová, no le entrega ministerio. Muy fuerte. Para Dios poder entregarle ministerio. Para Dios poder entregarle dones. Usted necesita servir, mi alma te alaba. Cristo comenzó sirviéndole a los doce. Yo me voy de aquí, gloria a Dios santo. Wow, Dios. Cristo le servía. Cristo le enseñaba. Usted está aquí, gloria a Dios santo. Dice la Biblia que él no tenía dónde recostar su cabeza, gloria a Dios santo. Cristo pasaba noches enteras orando. ¿Para qué era? Era para servirle a otro, gloria a Dios santo. Wow. Para tener la revelación del santo. Cuando un predicador pasa la noche, varón de Dios, cuatro, cinco horas, lo que sea buscando en intimidad, galluno, mi alma te alaba. Ese hombre está buscando una palabra de Dios para honrar a alguien. Ese hombre está buscando una palabra de Dios para servirle. Porque el hombre no quiere ir con teología, simplemente. El hombre no quiere ir vacío. El hombre quiere ir con una palabra de Dios. La Biblia dice en Marcos 1, 35, que Cristo se iba a lugares desiertos. Siendo aún muy de madrugada, dice la palabra que allí oraba. La gente tiene que tener el sacrificio de la honra, mi alma te alaba. Porque el rey del rey no honró cuando envió a su hijo, gloria a Dios santo. Y no hay honra como esta, gloria a Dios santo. La Biblia dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra, gloria. Y aquí es que vengo con la revelación, gloria. Para tú honrar a los otros, tú tienes que tener el Espíritu de Dios. Porque un hombre sin el Espíritu es un hombre carnal. Es un hombre sádico, gloria. Es un hombre que no tiene afecto natural. Cuando alguien critica al hermano, es sádico. A un rabaco ya no hay honra ahí. Porque le hace falta el Espíritu de Dios. Y porque la iglesia está criticando. Porque la iglesia, manito, nos matamos uno con otro. Porque los evangelistas hablan de nosotros. Porque los profetas hablan de mí. Tenemos que tener cuidado. Porque no nos estamos pareciendo a Cristo. Cuando tú honras a tu hermano. Cuando tú lo pones a Dios santo por encima de ti. Tú te pareces a Cristo. Pero aquí es que tú te quieres parecer, gloria. Mi alma te alaba. Yo le pregunto a la iglesia. ¿A quién nos queremos parecer? ¿No queremos parecer al mundo? ¿O nos queremos parecer al Cristo? Gloria, mi alma te alaba. Un rabaco ya va a samba. La honra tiene que ver con parecencia a Cristo. Cristo honraba a la gente. Mi alma te alaba. Cristo sanaba, gloria. Cristo tenía misericordia. Pero cuando tú hablas de tu hermano. Tú eres un homicida. Mi alma te alaba. Dice la Biblia. Alguien que está aquí, gloria santo. Casi me voy de aquí. Mi alma te alaba. La gente tiene que tener que hay poder. Cuando tú honras, mi alma te alaba. Pero para honra tener poderes. Necesita espíritu de Dios. Porque dice, van a recibir poder. Cuando ven el espíritu. Para tú saber cuál es la verdadera honra. Necesita andar en el espíritu. La Biblia dice que Cristo andaba en el espíritu. Yo siento que está vivo aquí adentro. La gente, gloria. Quiere hacerle bien. Alguien que le pueda hacer bien. Pero la Biblia dice que si tú haces esto, dime qué bien tú has hecho. Dónde hay amor ahí. El amor está cuando tú le haces bien. Alguien que no te lo pueda devolver. Me voy de aquí, gloria santo. Alguien que hurra vaquilla. No puede hacer lo mismo que tú estás haciendo. Mi alma te alaba. Por eso la Biblia habla del samaritano. Pasó el levita. Pasó el sacerdote. El hombre tirado en el piso. El sacerdote le dio la vuelta. O va a Zabaquía. Siguió derecho, se fue. El levita le dio la vuelta. Siguió derecho, se fue. Pero cuando llegó el samaritano. El tipo lo honró. El tipo lo agarró. Le sanó las heridas. No mata a tu hermano. Sánale las heridas. Ay, Dios. Dios mío. Sánale las heridas. Hay gente, gloria. Que hay que sanarle la herida. Hay gente que es necesario. Dios. Que alguien lo honre. Y estaba Zabaquá. Le paquía más soja. Y tú dirás, Sandy, pero ¿cómo así sí? Hay gente que Dios está con ellos. Pero Dios va a permitir. De que los hombres, los mortales, los humanos. Tengan que honrar. Que el hombre tenga que ver en público. Lo que Dios está haciendo. Con la gente que busca a Dios. Con la gente que es humilde. Cristo dijo. Aprended de mí. Que soy manso y humilde. De corazón. No vinimos aquí a hablarte. Para emocionarte. No vinimos aquí a hablarte. Para que tú no veas. Dios. Aquí vinimos a direccionar tu vida. Busca a Dios. Urra, maquía. Busca a Dios. Para que tú entiendas el misterio de la honra. Busca a Dios. Para que te encuentres con Cristo. Dios mío. Profeta. Esto está alterado aquí. Gloria a Jesús. Me impacta algo, profeta. Que tú acabas de decir. Gloria a Jesús. Aleluya. Y es que Gloria a Jesús. La palabra enseña en el libro de Proverbio. Y dice hablando el proverbista. Gloria a Jesús. Aleluya. Que el que sigue la misericordia y la justicia. Este hallará vida. Oh, Gloria a Jesús. Justicia y honra. Bendito sea el cordero que vive. Y algo me impacta, Gloria a Jesús. Y es que cuando vamos a hablar de honra. Gloria a Jesús. Debemos de utilizar. Y debemos ver. Oh, Gloria a Jesús. La palabra con la que tiene que ver. Con la palabra misericordia. A su nombre sea la gloria. Antes, Gloria a Jesús. De nosotros. Aleluya. Primero señalar. Gloria a Jesús. Juzgar. Debemos de utilizar lo que es la misericordia. Gloria a Jesús. Porque la misericordia también va a traer. Que honra a nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Profeta. Y es impresionante esto. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hoy en día tenemos un sinnúmero de gente. Gloria a Jesús. Queriendo hacer competencia. A su nombre sea la gloria. Hoy en día tenemos a un sinnúmero de gente. Diciendo que Dios me usa más que a ti. A su nombre sea la gloria. Hoy tenemos a un sinnúmero de gente. Decir Gloria a Jesús. Porque yo flujo. Vado ciencia. Aleluya. Y tú no. Aleluya. Sí. Gloria a Jesús. Porque a mí me invitan al congreso. Y a ti no. Bendito sea el cordero. Fluye. Me da algo a entender la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que esto no es competencia. Yo debo de honrarte cuando Dios te está usando. A su nombre sea la gloria. Yo debo de sentirme bien cuando yo veo que Dios te está llevando a grandes escenarios. A su nombre sea la gloria. Sandy. ¿Y cuál es la visión aquí, manito? A su nombre sea la gloria. Es que nosotros. Aleluya. Debemos, Gloria a Jesús. De saber. Aleluya. Que la palabra empatía. Nosotros también debemos practicarla como creyentes. A su nombre sea la gloria. Amado hermano. Gloria a Jesús. Amigo que esté escuchando. Aleluya. Esta transmisión. A su nombre sea la gloria. Yo vine a decirte, Gloria a Jesús. Aleluya. De que esto no es un ring. A su nombre sea la gloria. Donde yo voy, aleluya, a usar favoritismo. Oh, Gloria a Jesús. Ni si nosotros, aleluya, vamos a practicar la honra. Debemos de practicarla con todos los que nos rodean. A su nombre sea la gloria. Porque hoy en día, lamentablemente, aleluya, estamos teniendo favoritismo en las iglesias. A su nombre sea la gloria. Y yo quiero honrarte a ti porque tú tienes mejor traje. Y quiero honrarte a ti porque tú tienes mejor zapato. A su nombre sea la gloria. Y quiero honrarte a ti, Gloria a Jesús. Aleluya. Porque te veo. Oh, Gloria a Jesús. Aleluya. Con un buen reloj. Con un buen calzado. Oh, Gloria a Jesús. Pero no queremos honrar al profeta aquel. Aleluya. Que viene. Aleluya. Con los pies. Aleluya. A donde los zapatos tienen un hoyo. A su nombre sea la gloria. Y voy a decir esto aquí. Yo sé que no le voy a caer bien a todo el mundo, profeta. Fluye. Pero ¿saben qué me decía el Espíritu de Dios? ¿Qué hace gente, profeta, honrando a grandes ministerios que no necesitan ser honrados? A su nombre sea la gloria. Gente que no necesitan una semilla. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay gente que a los pequeños ministerios no quieren honrarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Profeta. ¿Y cómo tú me estás diciendo, Gloria a Jesús? Aleluya. Que te honre a ti cuando tú estás saliendo. Oh, Gloria a Jesús. Es que esas gente probablemente se han olvidado de sus inicios. A su nombre sea la gloria. Pero tú, Gloria a Jesús, que estás comenzando. Aleluya. Que te monta muchas veces en caballo para ir a un lugar a dar las palabras. Oh, Gloria a Jesús. A veces no te honras. Fluye. A su nombre sea la gloria. Y yo vine a decirte, Gloria a Jesús, como te dije al principio. Aquí no estamos, aleluya, hablando de lo monetario. A su nombre sea la gloria. Estamos hablando de las comodidades. A su nombre sea la gloria. Profeta. Es necesario honrarte. Oh, Gloria a Jesús. Yo entiendo y comprendo de que el nombre de Dios, aleluya, no va a agradar a todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo entiendo y comprendo, Gloria a Jesús, que probablemente el nombre de Dios no le va a caer bien a nadie. A su nombre sea la gloria. Profeta. Pero he entendido algo, Gloria a Jesús, que cuando el hombre en la tierra no te respalda. Aleluya. Tú tienes el respaldo de Dios. Tú tienes la honra de Dios. Aleluya. Así, Gloria a Jesús, como Dios le dijo a muchos de sus hijos, camina porque yo voy contigo. A su nombre sea la gloria. Esa es la mayor honra que puede obtener un creyente. Aleluya. Aparte de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Profeta. Aleluya. Yo he aprendido a no conformarme con la cosa de este mundo. Oh, Gloria a Jesús. Yo le dije, Padre, aleluya, yo me voy, aleluya, a bastar en tu gracia. Aleluya. Oh, Gloria a Jesús. Porque tu poder se va a perfeccionar. Aleluya. En medio de mis debilidades. Oh, Gloria a Jesús. Pero algo yo quiero, Gloria a Jesús, y es que tu honra siempre esté conmigo. Oh, Gloria a Jesús. ¿Y cuál es su honra? Es la presencia, profeta. Porque es que si la presencia no va conmigo, yo no me voy a mover a ningún lugar. Si su presencia no te es mía, aleluya, yo no puedo caminar. Porque sin su presencia nosotros no somos nada. Dios, eso está loco. A mí me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque en un momento el mismo Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 34, ¿sabe qué él le dijo? En un momento Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este monte, Gloria a Dios santo. No nos saques, Dios, Gloria a Dios santo. La presencia es la honra de Dios aquí con los hombres. Es un tipo de honra. Por eso usted ve que Dios le dice en Hechos 1, 8, no salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu de Dios. Y Dios honró a los hombres con enviarles su espíritu. Gloria a Dios santo. Dios hurraba aquí a basama, se recordó de los hombres enviando su espíritu. Pero me gusta algo que Cristo dice, pues, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Escuche esto, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hay gente que está enseñando cosas doctrinales que Dios nos lo envió, que Dios santo, que no es tan, aleluya, repartado por su palabra, Gloria. Y el mismo Cristo dice, en vano me honran, Gloria, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y cuando un hombre, gloria a Dios santo, que no disierne entre el bien y el mal, puede mandar un mandamiento, Gloria, la Biblia dice de que no juzguéis. ¿Y por qué dice que no juzguemos? Porque la palabra juzgar, el que juzgue es porque tiene discernimiento entre el bien y el mal. Ay, oh, no, Ana. Y yo sé, te le llaman, Sama. Yo siento de aquí, gloria a Dios santo, aleluya. Una gente que no disierna entre el bien y el mal, no puede juzgar. La Biblia dice que el único juez es el Padre que está allá arriba. Él no va a juzgar, Gloria. En un mismo Cristo dijo, yo no lo voy a juzgar a ustedes, Gloria, sino que la palabra que yo hablo, ellos mismos la van a juzgar. ¿A quién está aquí, Gloria? Y Jesús te enseñaba, porque no la hablo yo, sino el Padre que está en mí. Lo que yo he escuchado del Padre, eso yo le enseño a ustedes. Ay, Dios mío, Gloria, y las palabras de Dios no son palabras normales, no son palabras de mortales, son palabras que vienen del reino. Dios mío. Por eso el profeta, por eso el predicador, por eso el que enseña, tiene que tener una palabra de Dios, mi alma te alaba, porque las palabras de Dios son las que van a causar cambio, son las que van a causar transformación. Cuando un hombre enseña mandamiento de hombre como una doctrina, no está honrando a Dios. Ay, Dios mío, Gloria, cuando tú enseñas la palabra, lo que tú estás haciendo hoy aquí, ministro, tú estás honrando a Dios, porque tú estás enseñando su palabra. Dios mío, yo me voy aquí, Gloria. Cuando tú enseñas la palabra, entonces tú honras a Dios. La Biblia dice, Gloria, que honre a tu padre y a tu madre, a Tamasama, para tu amasea, calla. Y dice que es el único mandamiento con promesa. Y si tu padre está en el cielo, honralo. Si tu padre es Dios, honralo, Gloria. Porque el que no honra al padre, el padre no anda con él. El que no honra al padre, no va a recibir promesas de Dios. Yo siento el que está vivo hoy aquí, Gloria, Dios santo. Aleluya. Por eso la Biblia dice que lo honre. Por eso la Biblia dice que lo busque. Alguien está aquí, Gloria, Dios santo. Aleluya. Es necesario de que honremos al padre. Es necesario de que honremos para que la mano poderosa de Dios no se corte. Para que la mano poderosa de Dios ande contigo. La gente cree. Aleluya. Que honrar es algo común. La gente cree, ministro, que honrar es algo normal. La gente cree que honrar. Ellos darte este vaso de agua. Y ya yo te estoy honrando. No, no, no. Va más allá. Tiene que ver con entrega. Tiene que ver con el santo. Dios. Donde que el reino de los cielos diga algo, Gloria. ¿Sabe qué? David honró a Sivas. Si lo honró. El tipo no tenía los requisitos. No tenía los mantos. No tenía la gente. El hombre no tenía título. Es más, físicamente no estaba bien. Pero Jehová lo rebasaba. Jehová lo honró. Urrabaquía. David honró al hombre. Gloria, mi alma te alaba. Cristo honró a los discípulos. Porque eran gente sin nombre. Eran gente que nadie lo conocía. Eran gente que la gente lo tenía como el vulgo, Gloria. Pero el reino lo reconoce. La Biblia dice que allá en el cielo hay doce puertas. Y las doce puertas son como doce perlas. Y la Biblia dice en el apocalipsis que tiene los nombres de quién. El mío. Tiene el de Luis Abinader. Tiene el de Danilo. El de Donald Trump. No. El de los discípulos. Usted está aquí o se fue. Wow. El cielo es el que tiene que honrarte. Dios mío, padre. Pero esto está poderoso, profeta. Aleluya. Es que sí, profeta. Gloria a Jesús. Nosotros, aleluya. Hemos tenido un mal concepto, Gloria a Jesús. Porque, profeta, no solamente cuando hablamos de honra. Hablamos de honra, aleluya, a nosotros como seres humanos. Bendito es el eterno que vive. También, hermano, nosotros debemos de honrar al eterno. ¿Cómo así, profeta? Aleluya. En toda vuestra manera de vivir, de andar. Aleluya. De cómo conducirnos. ¿Sabes por qué, profeta? Como te decía, aleluya. Hay gente, Gloria a Jesús, que el eterno le ha dado palabra. A su nombre sea la gloria. ¿Y cuál es la honra, Gloria a Jesús? Que yo den la palabra que el eterno depositó sobre ellos. A su nombre sea la gloria. Y hay gente que ha desobedecido al eterno, Gloria a Jesús. El eterno diciéndole, da la palabra, Gloria a Jesús. Porque esa es la honra que tú me vas a hacer. A su nombre sea la gloria. Pero hay gente que ha querido terriversar, aleluya, la verdad. Como tú decías, a su nombre sea la gloria. Hay gente, aleluya, que ha querido extraviar con dogmas de hombre. A su nombre sea la gloria. Cuando el eterno no ha desempeñado y no ha delegado una sola función. Bendito sea el Señor. Hermano, y nosotros debemos de entender esto, Gloria a Jesús. Profeta, y te voy a soltar, aleluya. Debemos de entender lo siguiente, al avance al eterno. Y es que nosotros, Gloria a Jesús, como hombre de Dios, aleluya. Que Dios está levantando para estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de tener una sola visión. A su nombre sea la gloria. Nosotros debemos de entender, aleluya, de que esto es un solo camino. Bendito sea el nombre del Señor. Y que si nosotros, Gloria a Jesús, como siervo, como guico. Oh, Gloria al Señor. Queremos ser honrados. A su nombre sea la gloria por el eterno. Nosotros debemos de honrarle a Él. Bendito sea el Señor. Señor, nosotros debemos de caminar como Él quiere que nosotros caminemos. A su nombre sea la gloria. Porque hay gente que sienten que las cosas no les funcionan. Oh, Gloria a Jesús. Y ellos le dicen, Señor, ¿pero qué pasa? Yo las cosas les estoy haciendo bien. A su nombre sea la gloria. Y el eterno le dice, lo que pasa es que tú me estás fallando en algo. A su nombre sea la gloria. Hay algo que tú no lo estás haciendo bien. Y probablemente tú digas, Gloria a Jesús, pero yo voy a la iglesia y diezmo. Yo voy a la iglesia y ofrendo. A su nombre sea la gloria. Pero el eterno te dice, no me honra con la palabra. Oh, Gloria a Jesús. Porque el mismo diezmo que me llevas a la iglesia, con ese mismo diezmo la vende. Ay. Oh, my God. Este hombre está loco. Mira, a mí me llama la atención esto. Cuando Jesús comenzó a decir, el texto que tú le dices, se escandalizaron de Él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra. Y me gusta. Quiero que tomemos esta palabra, la palabra profeta, gloria a Dios santo. Y es que Cristo, Cristo, Cristo profetizó. Incluso la samaritana le dijo, me parece que eres profeta. Porque Cristo andaba en dimensiones superiores. Aleluya, mi alma te alaba. Entonces, me llama la atención esto, aleluya. Y Cristo dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Aleluya, santo. En tu casa no van a creer en ti. Dios. Hay momentos que Dios va a permitir esto de que el pueblo que te rodea no crea en ti. Y sabes qué? Esto hay que honrarlo de que ellos no crean en ti, gloria. Porque esto va a provocar de que Dios te saque de ese lugar. Esto va a provocar de que otra gente hable de ti. Y van a escuchar noticias. Y la gente va a decir, pero como él profetiza en Villameya, que profetice aquí. Aleluya, gloria, santo. Pero Dios lo va a permitir para capa, capa. ¿Cómo te digo? Para llevarte a otro nivel de gloria. Mi alma te alaba. Hay gente que Dios lo quiere llevar a otro nivel, gloria, santo. Y no podemos demigrar lo que Dios está haciendo. Cuando el hombre tiene intimidad, el hombre comienza a entender dimensiones. El hombre alcanza una dimensión de conciencia. Y comienza a entender. Por eso Pablo dice y habla de aquellos que han alcanzado madurez. Cuando tú alcances a madurar, tú dices como Jesús dice. No fue que ustedes me vendieron. Fue que Dios reservó mi vida. Para que yo pueda reservarla de ustedes en este tiempo. Dios santo. Así que si no creen en ti, tranquilo. Porque Dios te va a sacar y ahí te va a llevar a capa en la hora. Te va a llevar al lugar donde la gente va a correr. Y va a decir, ahí viene el hombre de Dios. La gente va a decir, ahí viene el profeta, gloria. La gente va a decir, ahí va el hombre que aquí en Bayona, no creamos en él. Pero ahora el tipo está en Estados Unidos. Y el cielo está, anda con él. Sí, Dios mío. Ahora el tipo, aleluya, ahora el santo, se está moviendo en diferentes lugares. Y hay una unción. Pero cómo así, si yo lo veía tranquilo. Si ese era el que yo veía, que iba al colmado a comprar cafecito. Ese mismo era. Un rabacaya, es como Amos. Amos dijo, yo no sé. Yo lo que soy es bollero, pero tengo una palabra. Hace Dios, aleluya, gloria. No hay profeta sin honra. Aleluya, Cristo lo dijo. Así que cuando pasen nosotros, no te debilites. Alguien está aquí. Cuando te pasen, no retrocedas. Entonces busca a Dios. Porque Dios te va a preparar un escenario. Hay gente que Dios le tiene su escenario preparado. Es posible de que sea en el metro. Es posible de que sea en un hospital. Es posible de que tú deje en tu casa. Así me habló Jehová. Y dijo, así Dios me lo te enseño. Pero Dios te va a hablar. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Y te van a decir, pero es que tú eres un niño. Tú eres un adolescente. Tu papá tiene 50 años. Esto no tiene que ver con edad. Esto tiene que ver con revelación de Dios. Esto tiene que ver con el espíritu de Dios. Esto no tiene que ver que si usted es un obispo. No, 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 no. Aquí tiene que ver que Dios le plazca. A tu masaya fluye. Dios, Padre, amado, profeta. Pero tú te has envuelto. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Sí, profeta. Gloria a Jesús. Así es. Porque es que muchas veces, como tú decías, gloria al Señor. En nuestra propia tierra no nos van a honrar. A su nombre sea la gloria. Pero probablemente, aleluya, te van a honrar en otro lugar a donde tú llegues. Bendito es el nombre del Señor. Probablemente en Villameya no te honren. Aleluya. Pero probablemente en San Isidro te van a honrar. A su nombre sea la gloria. Probablemente, aleluya, en otro lugar te están esperando. Bendito es el nombre del Señor. ¿Y para qué Dios utiliza muchas veces esto? Es para capacitarnos y para prepararnos. Bendito es el nombre del Señor. Para darnos a entender de que muchas veces las cosas no van a ser como nosotros las esperamos. Así es. Bendito es el nombre del Señor. Si no como Él la tiene establecida y determinada para cada uno de nosotros. A su nombre sea la gloria. Y hay gente profeta que probablemente se está quejando. Bendito es el nombre del Señor. Hay gente que está llorando. Hay gente que está diciendo por qué a mí. Alabanza al cordero. Por qué me hicieron esto en mi propia casa. Por qué me hicieron esto en mi propia iglesia. A su nombre sea la gloria. Por qué se me levantó el pastor. Por qué se me levantó el hermano. Bendito es el nombre del Señor. Y yo vine a decirte que eso Dios lo está provocando. Aleluya. Para que cuando llegues a nuevos escenarios. Bendito es el nombre del Señor. Cualquier cosa negativa que puedas ver no afecte tu vida. A su nombre sea la gloria. Y yo vine a hablar con hombres y mujeres que hoy deben de levantarse en Dios y creer. Aleluya. Gloria a Jesús. Que el lugar a donde ellos están. Aleluya. Solamente será la plataforma. Oh, Gloria a Jesús. Que lo va a empujar a través del menosprecio, de la deshonra. Aleluya. Hacia el nuevo nivel de gloria que Dios tiene preparado para ti. Bendito es el nombre del Señor. Así que te digo hoy prepárate. Oh, Gloria a Jesús. Y comienza a creer. Oh, Gloria a Jesús. Porque probablemente. Aleluya. En Nazaret no crean. Oh, Gloria a Jesús. Pero en Galilea te están esperando para libertar a un endemoniado. A su nombre sea la gloria. Probablemente hay alguien por ahí que está diciendo. Aquí Dios no lo usa. Aleluya. O si Dios te usa. Ellos dudan de la palabra. Pero probablemente hay alguien que te está esperando. Está diciendo profeta. Profetízame. Porque yo sé que tú eres un hombre de Dios. Yo sé que cuando tú hablas. Algo tiene que suceder. Yo sé que cuando tú hablas. Algo tiene que pasar. Bendito es el nombre del Señor. Y es necesario que nosotros entendamos esta postura. Amén. Bien poderosa. Poderosa la palabra. Que el ministro de Dios ha traído hoy. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida de una manera sobrenatural. Así que comenta este video. Compártelos a tus amigos más cercanos. A las personas. Es más, compártelo en Facebook. A gente que no te conoce. Honra. A gente que no te conozca. Mígale este video. Gloria a Dios santo. Dile que Dios va a impactar su vida. Porque sabemos de que el Espíritu Santo está en este lugar. Y esta palabra va a llegar a tu vida de una manera poderosa. Vamos a dejar que el ministro haga una oración poderosa. Porque a una de las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Una oración de un minuto, varón poderosa y de fe. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a estar orando. Gloria a Jesús. Y todo aquel. Aleluya. Que está conectado ahí. Gloria a Jesús. Sí. Levante sus manitos al cielo. Sí. Y cierre sus ojos. Gloria a Jesús. Creyendo de que hoy Dios puede hacer un milagro en su vida. Bendito es el nombre del Señor. Gente. Aleluya. Que probablemente los médicos le han diagnosticado. Gloria a Jesús. Enfermedades incurables. Vine a decirte hoy. Aleluya. De que Dios lo está haciendo. A su nombre sea la gloria. Gente que probablemente le está yendo mal en la vida. Vine a decirte hoy. Gloria a Jesús. Aleluya. Que Dios lo está haciendo. Bendito es el nombre del Señor. Hoy el cielo te va a honrar. Alabanza al cordero. Porque el cielo te estaba preparando y te estaba capacitando. Oh, gloria a Jesús. Para entregarte una llave. Alabanza al cordero. Y hoy yo declaro y profetizo sobre gente que está aquí. Alabanza al cordero. Y vine a decirle, gloria a Jesús. Que la mano poderosa de Dios se está moviendo en tu casa. Aleluya. Se está moviendo en tu trabajo. Se está moviendo en la empresa. A donde estás. En el nombre de Jesús. Padre. Derrama sanidad. Dios mío. Sobre aquellos enfermos. En el nombre poderoso de Jesús. Padre amado. Dios mío. Sobre aquellos catados. Dios eterno. Te vengo pidiendo Dios. Que tú seas rompiendo las cadenas en esta hora. Padre. Glorificate Dios mío. Padre. Y sigue bendiciendo a todo aquel Dios mío. Que se conecta cada día. Cada tarde. Cada mañana. Cada noche. A esta preciosa plataforma. Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy poderoso. Muy poderoso. Lo que Dios ha hecho hoy en tu vida. Comparte este video. A Dios Santo. Porque ha sido de bendición. Para ti. Así que lo que. Así como Dios te bendice. Bendice tú a otro. En el nombre poderoso de Jesús. Estuvimos en tu programa. Excelencia Cristiana Televisión. En tu segmento. La Hora de la Unción. Estuvo contigo. Tu hermano y amigo. Sandy Martínez. Y el ministro. Jeffrey Santana. Chalón. Dios te bendiga y chalón. Chalón.